¿Será que ya hago la comida? Sí. Ya está hecha, o sea, si ya la hago es para ella servir ya. Puedes hacer el pollo. Yo comí bien, yo no tengo hambre todavía. Yo tampoco tengo. Yo me voy una plata y una acacia. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues en esta ocasión nos encontramos con una noticia de Héctor Zandarti, que como sabemos era el conductor de la casa de los famosos en las tres temporadas pasadas. De pronto se hizo un cambio radical y quien conformaría ahora la casa sería Nacho. Pero bueno, ahora bien vamos a ver esta noticia ya que aquí tenemos el Twitter oficial de Héctor Zandarti y nos pone, se acabó la espera, algo grande se viene en camino. Tengo en mis manos un gran show que me permitirá estar nuevamente cerca de mi público. Y pues aquí tenemos creo que es este el show que va a estar conduciendo. Este es el programa. Dice aquí felicidades con ese gran show. Éxitos. Dice aquí debate chilango. Te extrañamos. Qué bueno. Yes. La casa de los famosos México. Ojo aquí. Y es que esto viene de este tweet. Dice ojalá que Telemundo compre y sea transmitido en Estados Unidos. Ahora que Nemo Chang está haciendo muchos fraudes con los participantes de la casa de los famosos. Pero bueno, vamos a ver esta noticia. ¿Por qué? Porque justamente tenemos aquí este post que dice La espera terminó y muy pronto podríamos ver a Héctor Zandarti teniendo un regreso explosivo e inesperado a la casa de los famosos. Te contamos aquí todo lo que sabemos. Y bueno, la página nos dice que... Aquí está. Esta página nos dice el presentador guatemalteco Héctor Zandarti quien encabezó tres primeras temporadas de la casa de los famosos. Y pasó a la... Pasó la estafeta a Nacho Lozano para la cuarta temporada del éxito... Del éxito for reality show de Telemundo. Estará de regreso muy pronto en la televisión pero ya no en la de su país. En donde los últimos meses lo hemos visto encabezando la versión guatemalteca del programa. Quién quiere ser millonario. Sino que lo hará con un proyecto que promete dar muchísimo más de qué hablar. Y bueno, como bien lo menciona, ahorita está en quien quiere ser millonario de la televisora de su país. Pero, ahora dice... Por lo que se pudo saber, él también comediante no volverá a cuadro de la mano de Telemundo. Sino lo hará con Televisa Univisión. Y todo apunta a que no solo lo haría con uno, sino con dos programas. Y la Casa de los Famosos México formaría parte de la baraja con la que haría su retorno triunfal a la cadena que ha sido su casa por tantísimos años. ¿Será que sustituirá a Galilea Montijo en la conducción de la versión mexicana del controversial reality show? Te lo contamos. Dice, además, de su inminente incorporación al programa del que fue participante hace varios años Héctor Sandarti, también encabezaría un programa de concursos en compañía de Yurem, el cual ocupará el sitio dejado por Cero Ruido, emisión conducida por Tania Rincón, que pasó con más pena que Gloria por la pantalla de Televisa. Te contamos todo lo que sabemos sobre su nueva emisión. Vean, Héctor Sandarti regresa a Televisa con el programa en el 5. Entonces, tenemos ahí ya ciertas noticias al respecto. Aquí está Héctor Sandarti, regresa a Televisa con un programa llamado Cash en compañía de Yurem, informó Chamonic por medio de su cuenta de Instagram. Entonces, ahora Sandarti va a pasar a ser parte de Televisa, ya no estará en la casa de los famosos Telemundo. Dice, la salida de Héctor Sandarti de la casa de los famosos de Telemundo significó un golpe muy duro para él, pero también para otros, para los seguidores de la emisión, a quienes le costó demasiado trabajo aceptar que él no era parte de la emisión y que su lugar había sido ocupado por un Nacho Lozano, a pesar de que sus fans no pedían la esperanza de verlo en la casa de los famosos 5, si es que lo hubiera, todo parece indicar que se volverá a quedar con las ganas de tenerlo en a cuadro, pues se rumorea que en realidad ya estaría casi amarrado para formar parte de la versión mexicana del polémico reality show, todo apunta a que podría ser el biconductor junto a Galilea en la nueva temporada de la casa de los famosos México. Entonces, bueno, hay esperanzas y al parecer este Héctor Sandarti ahora estaría, vaya, en la televisión mexicana formado por Televisa. Ya veremos ese momento y veremos si son ciertos estos rumores. ¡Gracias!